El Guest House Casa Andy ofrece habitaciones luminosas con conexión wifi gratuita y dispone de una gran terraza en la azotea con vistas a Granada. El establecimiento cuenta con instrumentos musicales. Las habitaciones incluyen armario, escritorio y ropa de cama. Algunas tienen terraza o balcón con vistas a la ciudad. El baño es compartido y está equipado con toallas y secador de pelo. El establecimiento dispone de zona de barbacoa y cocina compartida con horno, fogones de gas y utensilios de cocina. El Guest House Casa Andy se encuentra a 2 kilómetros de la Alhambra. La Catedral de Granada y el centro de la ciudad están a 30 minutos en transporte público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.